Hola a todos y a todas, esta semana les voy a hablar del trauma complejo. Este es un término utilizado para describir una exposición repetida y prolongada a situaciones traumáticas, especialmente durante la infancia, que puede afectar significativamente el desarrollo emocional, cognitivo y social de una persona. A diferencia del trauma único que resulta de un evento traumático específico, el trauma complejo surge de una serie de eventos interpersonales que implican abuso, negligencia, violencia doméstica o un entorno inestable. Dado que el trauma complejo a menudo ocurre en la infancia, puede interferir con el desarrollo normal del cerebro y del sistema nervioso, afectando la capacidad de regular las emociones, formar relaciones y desarrollar una identidad coherente. Las personas con trauma complejo pueden experimentar una amplia gama de síntomas, incluyendo disociación, problemas de identidad, dificultades emocionales intensas, autolesiones, problemas de confianza y síntomas de trastorno de estrés postraumático. El abordaje del trauma completo requiere un enfoque multifacético y a largo plazo que aborda tanto los síntomas como las causas subyacentes del trauma. El tratamiento del trauma complejo es un proceso que requiere paciencia, empatía y un enfoque integral que considere las necesidades físicas, emocionales y psicológicas del individuo. La creación de un entorno seguro y de confianza es fundamental para el éxito del tratamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!